Una respuesta inesperada por parte del regidor, inculpado. Vamos con la siguiente noticia, pues 3.200 especies a nivel nacional, de las cuales 800 se encuentran en nuestra región. Hablamos de la papa. Los agricultores celebraron el día de este tubérculo totalmente animados. Este miércoles fue un día muy especial sobre todo para nuestros hermanos agricultores, pues uno de los productos por excelencia celebró su día. Nos referimos a la milenaria papa, tubérculo que en nuestra región cuenta con más de 800 variedades y en el Perú con 3.200 especies de este producto, que es el tercer alimento a nivel mundial. Porque ellos muestran hoy día todas sus variedades que poseen, desde las papas que son para procesamiento de hojuelas o para procesado en harinas y purés. Bueno, la región Junín tiene aproximadamente más de 600 variedades nativas de papa, ¿no? Y en lo comercial, el INIE en este caso ha generado más de 8 variedades de papas comerciales, desde resistentes a, en este caso a la enfermedad de rancha y a la resistencia a lo que es globodera pálida o nemátodo, ¿no? Y también otras papas que son muy buenas son papas para procesamiento, ¿no? Como esta papa especialmente serranita que sirve para hojuelas y para procesamiento. En tanto, el representante del Instituto de Innovación Agraria, INIE, Miguel Maico, nos da a conocer cuáles son los lugares y valles productores por excelencia de las diferentes variedades de papa a lo largo de nuestra región, la misma que es la tercera a nivel de producción nacional. INIE está ocupando en este momento el tercer lugar de papa a nivel nacional, con una aproximación de 25 mil a 28 mil hectáreas sembradas, ¿no? Con una producción que va desde 13 a 15 toneladas por hectárea, ¿no? Como indicó, es la tercera región que está produciendo papa. En fin tenemos a la zona de Jauja, tenemos la zona altoandina de Chupaca, que son productores netos de papa nativa, ¿no? Y que han venido hoy día a exponer en esta feria, conmemorando el Día Nacional de la Papa 30 de mayo. Un producto de diferentes colores, tamaños y sabores, producto que se consume en casi todos los platos nacionales e internacionales y por ello está en las manos de nuestras autoridades agrarias nacionales y regionales para que este producto se impulse a nivel de la exportación en todos sus niveles. La flor de papa, la flor de papa, la flor de papa, la flor de papa. Somos el centro de origen de la papa, por eso decimos que la papa es nuestra, es un producto peruano, un producto bandera de exportación porque la papa es muy versátil en toda la gastronomía nacional. Y es más, se puede sembrar papa desde el nivel del mar hasta los 4 mil metros sobre el nivel del mar.